no disminuye de seis corderos no veta migdash tiene un cuarto para preparar los animales para curvar lo mínimo debe ter seis animais en ese cuarto para el corban tamid que eran usados dos por día un de mañana y otro de tarde tiraban dos colocaban dos para que cada un fique con una preparación de cuatro días como vamos en la Gemara que se aprende el corban pesa que de el Shabbat amin tovinsho Rosh Hashanah seis telahim para que sea suficiente para Shabbat y dos días de Rosh Hashanah cuando caiga quinta y sexta por ejemplo ahí es necesario seis corderos para tamid y puede tener más de seis sin límite no puede disminuir de dos gastos pretos para los leviím no puede tener muchas también en Mosifí en Pohatín Mitishakín Norot o Mosifí Madoram no puede disminuir de nueve violinos y puede tener más sin límite vea Tzalzal Levad los platos de metal que baten un con otro llamado Tzal Salim era sólo un instrumento no tenía más de uno te medimos en Mosifí en Tuba pregunta para Shabbat y Rosh Hashanah no es suficiente seis son seis solos de tamid y tiene muchos de Mosaf está en la be'alma cae te medimos en la be'alma cae no está hablando de Shabbat y Rosh Hashanah está hablando de cualquier día del año que precisa seis solos de tamid rumay que dele Shabbat y Amintomim seman a be'alma los que faló Shabbat y Amintomim es sólo un seman para tener una referencia que precisa seis be'aj y kamar así dice a Mishra en Pohatín y Mishishat y la Iba 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 que precisa tener seis corderos revisados durante cuatro días para tener la Santa y la Shejita Rúmano Mani como quien vaya a Mishnah Ben-Bag-Bag era un tana que era Gher por eso es llamado Bag-Bag Ben-Gimal Soma-G como que los gerentes son llamados Ben-Abraham Abinu el filho de Abraham que fue adicionada a él la letra G de Tania Ben-Bag-Bag sí que dice que también tengo un bícur al baile con la aldehía. ¿De dónde sabemos que también necesita revizar cuatro días antes de la aldehía? Como lo mal, ¿tú quieres escribir, lo escribí desde el monado? Sí, está escrito en el Corban en el monado, ¿tú quieres escribir? Y otra, ¿no le damos, qué le daba ayer el mesmero, los viernes, los dios? En el Corban Pesce ha escrito que compraba el día desde Nisán hasta el 14, Ficaba Mishmeret Y tishmeru Gazeera Shabbat Así como pesa Precisa 4 días de la revisión Termina diciendo De Caname Ahora una prueba Para el inicio de la respuesta Que un simán apenas Lo que faló Rosh Hashanah Es simán Si es para necesidades de Shabbat Y Rosh Hashanah Debería hablarle Que de una medida apenas Así pregunta No es igual a Pesa Pesa compraba el día 10 Y sacrificaba el día 4 Son 4 días Sin contar los días de la Shajita 10, 11, 12 y 3 De Nisan Y aquí Si son 6 corderos Entonces Tien 3 días Por eso dice Que en la verdad Eran 8 corderos Y cuando tira 2 Que sobraron 6 Después coloca más 2 Y volta a ser 8 Y faló 6 Porque nunca disminuye de 6 Más la verdad Original Y fixo Y 8 Ahí sí Y tiene 4 días De Bikur Mishteh Azul 0 Tomosa Finbiad Kama Amar ¿Ate cuánto Puedo Acresentar Trompetas? De trompetas Paramos a Adolam Dice Más la verdad Más la verdad Y el Tocaba El instrumento Más la verdad Y pregunta Más la verdad Y en 3 Está en plural Más la verdad Son 2 Responde Que van Dejada Habita Habde Habde Habra Habit 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 Ya que son 2 Pratos Que son necesarios Para la misma función Entonces He llamado Un instrumento Y Tengo una persona Solo Dos Pratos Por eso Se Afar O Salzar Le Bad Matitin En Po Hatim Mishneh Masal Le Bihim Omdim Radujan No puede Ter Menos De Dos Le Bihim Cantando No Dujan O Se Fima Dolan Puede Ter Muito Más En Acatá Nignor Zahra O Dar Le Bishasha Le Bihim Omrim Bashir Uma Crianza Le Bih Que No Ten Bar Mis Va No Podía Entrar Para Cantar Socios Adultos Le Vintan Cantando Bel Bihim Omrim Ben Ne Be Gino Bihim Tere Tente Be Bihim As Crianza No Cantaban Con Instrumentos So Con A Boca Para Animar A Melodía So Que Crianza Tiene Una Voz Más Fina Más Bonita Bihim Esa Crianza No Son Contabilizados Para Número De Doce Que O Mínimo De Le Bihim Ben O Lin Le Dujan Y No Soben Para Cantar Era Ba A Yom Dim No Soben No Palko Que Cantaban Los Lev Y Les Ficaban Na Terra Ber Ber Re Lev Por Tanto A Cabeza De Crianza Estaban A Altura Dos Pe Dos Lev V Eran Chamados Que Causaban Sofrimento De Esas Crianza Porque La voz De El Es La Más Sagrada Sabe Que Mara Hane Que Neget Mi Porque Dos Lev Amar A Papá Que Neget Tisha Kinorot Ushne Nevarim Besas Ale Had Feren Ante O Número Mínimo De Instrument Nove Kinorot Nove Violinos Dois Arpas Que No Vimos Arpa No Mishra Anterior Besas Ale Has Nevar U Bana Be Hab Shne Mas Hay Un Pasu Dis Que Era Dos 12 Bien Acateng Lasa Y Sheshe Mena Animili Amar Be Am Akra Vaya Amod Yoshu Habana Be Ha Kami Er Van Ne Ne Y Uda Ke Cada adulto con sus filhos, que dice que filhos o niños no pueden. Parece la Mishnah, que son dos instrumentos diferentes. Nebel, el arpa, y Kinnar, el violino. Entonces, vamos a ver que el violino sostiene que el mismo instrumento. Porque dice el violino, que el violino tiene siete cordas. Que el violino, que el violino, que el violino tiene siete cordas. Que el violino, que el violino, que el violino tiene siete cordas. Entonces, vemos aquí que traes proba para Kinnar de Nebel. Y Nebel va sobre el Azor. De ahí, traes proba para Kinnar. Y Shil Hadassi, Rashi, que todo el que el olama va es masculino. A fin, el tema de la viuda. Puede ser que para el violino también el violino es diferente que el arpa. El arpa, el violino tiene siete cordas. Entonces, tiene una voz bonita mayor. Parece ese violino como si fuese un Nebel, una arpa. Por eso se llama Tzoharín, como explicamos. Adrán, alaj, en Nebel.